Lagarto, el anuncio del gobierno nacional dice que en marco de estas nuevas flexibilizaciones por el coronavirus no se va a tomar más la temperatura ni se va a poner más alcohol en las manos de la gente que ingrese por ejemplo en este caso estamos en el ANSES, pero acá en el ANSES no se está cumpliendo digamos esto y continúa siendo igual que siempre, están midiendo la temperatura y colocando el alcohol para quien ingresa también hemos dado vueltas por los bancos de aquí de Córdoba, digamos cerca de la City y en los bancos continúan también tomando la temperatura y colocando alcohol en las manos de quienes ingresen a las distintas entidades esto entonces es muy nuevo y que nos decían acá ANSES, que aquí no les ha llegado ninguna circular que diga que ya no se tienen que tomar más estas medidas sanitarias además te recuerdo que aquí se hacen las desinfecciones desde las 10 y 40 hasta las 11 y 45 y eso continúa siendo igual, hasta ahora sin cambio ¿Qué opina que se va a dejar de tomar la temperatura y poner alcohol en los distintos lados? Ni idea, me estoy entera ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Le parece que está mejor que se siga haciendo estas medidas? Eh, no, no sé Señor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué opina de que, bueno, ya no se va a tomar más las temperaturas ni colocar alcohol? ¡Uh, qué bueno! ¿Está bueno? ¿Qué bueno? Sí, sí, calculo que sí Yo ya estoy vacunado, tres vacunas tengo Ya estaríamos entonces, dice usted Yo calculo que sí, calculo que sí, con tres vacunas Gracias Bueno, aquí están entonces, opiniones distintas respecto a esto, ¿no? Que decíamos que esta nueva flexibilización, en la cual ya no será necesario tener que hacer el control de temperatura Ni tampoco colocar el alcohol en las manos de quienes ingresen en las distintas entidades Pero por el momento, acá, en la ANSES, se sigue realizando Como también en los distintos bancos que hemos recorrido, Lagarto Bueno, perfecto, muchas gracias, Cari Muy amable, yo no estoy muy de acuerdo con que se abandonen estas medidas Hasta que la autoridad sanitaria no diga están liberados A mí me parece que estas medidas que cuestan bastante poco Deberíamos incorporarlas a los hábitos Hasta tanto no nos digan Bueno, señores, esto ya no existe más Se acabó, se terminó Ya no forma parte de nuestra preocupación Por lo tanto, no me cae simpático esto No me cae simpático Como tampoco me cayó simpático El despliegue de irresponsabilidad que hicieron todos los candidatos de todos los partidos En todos los actos, ¿no? Eso también fue un despliegue de irresponsabilidad ¿Cómo van a manejar una pandemia así? Si a los propios tipos le importó tres carajos de lo que pasaba allí Sin barbijo, a los abrazos, a los besos Habría que ver, sí, todos, absolutamente todos Creo que el único que vi más controlado fue en el de Unión por Córdoba De Unión por Córdoba no, Hacemos por Córdoba Hacemos por Córdoba Y una, no sé si la toma de temperatura Bueno, ponele, pero alcohol, barbijo Bueno, el barbijo, el tapabocas sigue vigente Pero el alcohol, ponele un chorrito de alcohol ahí Para que te pongan en la mano No me parece un hecho tan extraordinario ¿Cuánto puede poner eso para un negocio? Para una empresa no vale nada No pasa nada No pasa nada